No, sí, los clásicos, si bien es cierto, es clásico, es clásico rival y tenemos que ganarlo, jugarlo a full, ¿no? La pierna también se tuvo que poner como un partido oficial, ¿no? Sí, sí, creo que, digamos, equipo, ¿no? Fue un partido muy caliente, pero lo bueno es que lo ganamos, ¿no? O a qué peleita por ese puesto, ¿no? Sí, somos cinco compañeros que estamos peleando por el mismo puesto, pero igual al que le toque va a poder darle al lado, ¿no? Es un entrenamiento que deben ser fuerte también, ¿no? Los partidos de práctica. Sí, todo, pero es una competencia sana, ¿no? Todos estamos jugando por un puesto, pero una competencia sana.